¿Miraiar a los jugadores zaprisistas y ex-zaprisistas con una camiseta como lo van a repetir de hacer? Bueno, esto es parte de lo que hemos venido haciendo desde hace un año, un poco de acercarnos a todos aquellos que han hecho a Zaprisa el club que hoy es. Y eso implica a todos los que ya han pasado como jugadores, por eso se forma la Asociación de Exjugadores, la cual queda debidamente constituida. Ya tiene una junta directiva presidida por don Edgar Marín que funciona. A todos los exjugadores se les da un carnet socio-honorario que les permite entrar como acompañante al estadio de manera gratuita y una serie de beneficios adicionales. Y bueno, dentro de esa política también hemos aprendido tributo y homenaje a grandes ex-dirigentes que han estado en Zaprisa, como el don Edgar Boelveder, etc. Y entonces ahora sabiendo que hay una cantidad importante de jugadores que pasaron por el Zaprisa, que hoy están militando afuera, quisimos aprovechar la oportunidad para acercarnos a ellos y decirles que son parte de la institución y que tendrán las puertas abiertas. Y creo que es un homenaje, una muestra, digamos, muy merecida. ¿Pero no han dado siete? ¿Cuál es el minor árbol? Sí, minor árbol es continuo en Santos, Jonathan Moya continúa en Santos, Ariel Contreras seguirá en Belén y no descartamos que pueda haber algún otro. Gracias. Gracias.